¡Suscríbete al canal! Que va súper bien y estará pues en torno a las 20.000 monedas de coste Así que os enseño los números de la plantilla, los jugadores y todo eso Así que vamos a ello De portero, bueno a ver, de portero no es este Vamos, de portero ahí está Tenemos a Claudio Bravo que vamos, lo compré por 1.300 monedas Ahora estará un poquito más caro Pero la verdad que va muy bien Es de los mejores porteros de la BWA Y la verdad que os lo recomiendo De centrales tenemos Bueno, de lateral derecho tenemos a Juanfran Que por 900 monedas está súper bien Porque es así, tiene en rendimiento de jugador alto En ataque normal, o sea que En ataque está bien y en defensa pues Todavía mejor Y va muy bien De centrales tengo aquí a Laporte Que bueno, este es un poquito más caro Que me costó 2.500 monedas Porque lo compré antes del torneo Es un poquito más caro, pero bueno Está muy bien de central, la verdad que a mí me gusta mucho Como otro central tenemos a Godin Que este es de los jugadores más caros de la plantilla Pero vamos, que va súper bien Si no tenéis tantas monedas pues os recomiendo Compraros a Mustafi, a Savic, a todos estos Y a Pepe incluso Pero va muy bien Cuesta bastante, o sea porque 5.000 y 4.500 me costó Pero ahora estará por 5.000 monedas Es bastante para un central, pero bueno Merece la pena Después tenemos a Felipe Luis Madre mía, increíble De los mejores laterales del juego Lo usa muchísima gente Y vamos, es que tiene unas estadísticas súper buenas 82 de ritmo, 77 de físico y 81 de defensa Aparte se incorpora muy bien al ataque Y os lo recomiendo Vale, que más Iniesta, Iniesta pues también muy bien Me tocó en un sobre Y la verdad que Está bien, tampoco me gusta mucho Tiene así 90 de regate Y 4 de filigranas Así que está bien De tiro no va mal Pero bueno, le falta bastante Después, ¿qué más? Tenemos a Celso Borges Que bueno, esto es el... Si no queréis no lo pongáis Porque no llega a merecer tanto la pena Pero si tenéis pocas monedas os lo recomiendo comprar Os lo recomiendo comprar porque va bien En 5 partidos jugados he marcado 2 goles y 2 asistencias Así que... Bueno No está mal Después tenemos al mejor jugador de la plantilla Chavales, al mejor jugador, ¿eh? De los mejores, diría yo El mejor, no sé yo, pero de los mejores 48 partidos con él 16 goles y 25 asistencias Buenísimo, ¿eh? De los mejores jugadores del FIFA 16 A mí me ha encantado, la verdad Buenísimo 4 de filigranas y 3 de pierna malo Lo recomiendo, pero muchísimo Después, arriba tenemos a... A Bella Que está baratillo por 2.000 monedas 2.500 Y también va súper bien Es así muy rápido Tiene mucho regate De tiro no está mal Y bueno, la verdad que se defiende bastante bien Después tenemos a... Conoplianca de extremo izquierdo Que ahora está carísimo Ahora está a... 5.000 4.000 Largas Y la verdad que es increíble, ¿eh? De los mejores extremos izquierdos Pero bueno, si no tenéis tantas monedas Pues a lo mejor os recomiendo Pillaros a Muñahín A Piatti Alguno de estos Y en 51 partidos que he jugado He marcado 23 goles y 18 asistencias Que no está nada mal Y por último, chavales Es el delantero centro A ver, que me he equivocado Ahí está, el delantero centro Que es Griezmann Increíble 40 partidos jugados 43 goles Y 7 asistencias Increíble Increíble este jugador, ¿eh? Os lo recomiendo muchísimo Tiene 4 de filigranas Y 3 de pierna mala Y es el mejor jugador del equipo, yo creo Y este, chavales, es el equipo Así que si queréis haceroslo No es muy caro Y la verdad que a mí me ha dado buenos resultados Así que si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós